¿Cuál es la oportunidad de seguir trabajando con el equipo? Siempre. ¿Has disfrutado de prácticamente unos 10 minutos dentro del terreno de juego? ¿Cómo te has sentido? Bien, bien. La verdad no he tenido la oportunidad de tocar ningún balón, pero bien. Muy bien. Me he sentido a gusto y a por más. ¿Nervioso? La verdad que sí. Al principio es normal. Un poco de nervios, pero bien. ¿Cómo estás viviendo también la competencia con el equipo? Con laterales como Marcelo, Frank Ávila, Benny, que también es juvenil como tú. Una competencia muy sana también en todo el equipo, ¿no? La verdad es que es un lujo compartir vestuario. Muy bien, muy bien. Súper contento, la verdad. Me apoyan. Nos apoyamos entre todos. Muy bien. También es importante la confianza del míster, ¿no? De apostar por los jóvenes. Eso es un lujo, ya te he dicho. Tener una persona que confíe en la cantera es básicamente muy bueno.